Con la cabeza besa, con la cabeza besa, con la cabeza besa, con la cabeza besa, con la cadera d'ara, 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 con el pie, 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 pie Con la cabeza besa, 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 con ¡Con el pie, con el pie, con el pie! ¡Con el pie, con el pie, con el pie! ¡Con el pie, con el pie! Vamos a ponernos alrededor del poste todos.